Bueno, es claro que es imprecedente lo que está sucediendo con el candidato favorito de los republicanos en medio de lo que es campaña política para la presidencia. Los cargos tienen un escenario que no se pueden ignorar. Bien, todo es un payo de Donald Trump por no actuar en buena fe con el documento de archivos. ¿Por qué el Departamento de Justicia ha mostrado una visibilidad certera y contundente con Trump y los republicanos como Manafort, Bannon o Trump, pero tan suaves, tan lentos con la justicia cuando se trata de Biden o los demócratas, Hunter o Hillary, etc. Y yo creo que eso es parte de la frustración que están sintiendo muchos porque o estamos respetando la regla de la ley o estamos jugando con la ley, favoreciendo a los conectados, a tus preferidos y dándole duro a la oposición porque todo señala que es así. Estamos en medio de una campaña política en donde Trump es la oposición y el candidato favorito de los republicanos. Pero como si nada con todo lo demás que está pasando. Yo creo que eso es parte de la frustración de todo esto. Que se haga justicia, claro que sí, pero que no sea justicia selectiva.